Atónitos y sorprendidos quedaron los televidentes de la Casa de los Famosos al ver que Julián Trujillo salió de la tabla de nominados por votación del público, pero no solo por eso, sino porque supuestamente habría superado a La Segura y a Karen Sevillano, cosas que muchos ya están comentando en redes de que les parece pura estrategia del reality del canal RCN, porque no es posible que Julián saque esta puntuación sabiendo que semanas atrás Karen y La Segura estaban llevándose la batuta en los votos y ahora de la nada paz, Julián Trujillo el más votado, supuestamente, esto no se lo cree nadie y en redes sociales están diciendo que cómo es posible que manipulen esos votos y que ya no se van a ver más el reality. Y también no están de acuerdo con la salvación de Maffe Walker que no es posible que dentro de la casa se haya salvado Maffe sabiendo que los galácticos son mucho menos que ellos, entonces les parece muy raro lo que pasó. Lo cierto es que varios comentarios han surgido en redes sociales y dicen que todo este juego lo están manipulando al antojo para que el público siga viendo más este contenido.